Esta es la niña mas linda del planeta entero Yo, listen up Y esas niggas Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh No se quede conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh No se quede conocido, yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tu me enamoraste Es que tu eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Me hace falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta buena idea